Hola, bueno, ¿qué hacemos acá? Dice, review, y dice, tick, the pictures of people with pets. Entonces, si vemos que tienen pets, las que viven en casa, the pets, ok, we tick. So, number one, we pay attention, giraffe, the cow, the snake, is a pet? No, so no ticking. Y así encuentro la que corresponde, que sea una pet, ¿sí? Bueno, me despido, este es el último tutorial en mi caso. Y bueno, les quería agradecer por el acompañamiento, nunca voy a dejar de agradecerles. Y bueno, nos vemos en los meetings. Siempre, bueno, voy a estar cerquita que necesiten algo, ¿sí? Ya sea durante este periodo que queda, o en cualquier momento que nos encontremos. Bye. Me encantó compartir con ustedes tutoriales en este caso. Los quiero mucho.